Y en medio de este operativo a ultranza tomó mucha notoriedad un personaje en particular, el pastor José Insfrán, hoy en día ya conocido como el pastor narco. ABC Digital publica cuestiones muy particulares con respecto a estos cultos y alabanzas frente a iglesia clausurada por narcotráfico y lavado en Curuguatú. Feligreses del centro de convenciones avivamiento clausurado recientemente en el marco del operativo ultranza Paraguay, están orando frente a este templo clausurado en forma frecuente, especialmente por el pronto retorno de su líder, el pastor José Insfrán. No sé si van a pedir en oración también. Los cultos se celebran con permisos concedidos por miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación que se están encargando de la custodia y de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados en Avico. Realmente muy llamativo esto que pasa, hacen vigilias de oración, hacen cultos, están orando, cantan alabanzas y están confiando plenamente en su pastor José Insfrán, de quien muchos dicen ha ayudado enormemente a la ciudad. Recordemos que hay testimonios de personas que cuentan cómo él iba hasta las comunidades más pobres, repartía dinero incluso efectivo directamente a las personas y después tenía también aquel operativo que habíamos conocido con los buses incautados, enviaba los buses a los barrios y traía para sus grandes convocatorias. Después hacía esos videos incluso con el contacto del pastor Rodríguez de Colombia a donde viajaba con el diputado, ex diputado ahora Juan Carlos Osorio. Así el video que se conoció y que se comparte de esta reunión que hacen los feligreses todavía creyendo en el pastor José Insfrán, seguramente pidiendo a Dios su arrepentimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!